ah y me llamas a favor es que falta una estos como van nosotros no sabemos gracias a que han tenido que ir ¿Cómo? Esto tiene que encajar. Hay unas patilitas ahí. ¿No está de miedo de usar una plantilla? A ver si esto tiene que inserirlo, ¿eh? Así que toda la falta va a dejar la falta de verdad. Que nos lo ha regalado. Que nos lo ha regalado. Que ha sido el Gobi. Bajamos una turista, ¿no? Antes de enganchar. Cogió un cartón. Y hizo una plantilla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Por ahí. Por favor, si quiere que sea así. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 no. No, que te digo sí. Que nada más que diría. ¿Qué ha pasado bien? No solo lo ha regalado, el estudio lo ha encargado. Y el hermano que se lo ha encargado, se ha dicho cuánto es, dice todo lo ha encargado. Pero, cuando se le hay cargo, bajamos una turista, ¿no? ¿Un cartón? No, no, no. ¿Dos pintores? Sí. Normalmente hay unos cuartes. ¿Qué? A la otra. ¿Sabes? ¿Se ve esto por detrás? ¿Se le viene un cuartel mamá? ¿Nada? ¿Una mamá? ¿No? ¿Quedaría feo? ¿Se quedaría feo o no quedaría feo? ¿Si quedan feos los FB? Ahora por detrás. Ahora, whether deudar un segundo o cargo... ¿Air con muerto? ¿Vale? No. Tiene que verlo. ¿Tiene que verlo? ¿Tiene que verlo? ¿Tiene que verlo? ¿Tiene que verlo? No, 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 no. No, no, no. ¿Tiene que verlo? Gracias. 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 Gracias.